A las 9 de la mañana está previsto que la Asamblea Nacional analice en segundo debate el informe del proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes en casos de violación. Días atrás, la Comisión de Justicia, luego de analizar las observaciones que presentaron los legisladores en el pleno legislativo, aprobó el texto final del articulado de este documento. El presidente de esta mesa de trabajo, Alejandro Jaramillo, ratificó el compromiso de continuar luchando por la defensa de los derechos de las personas de grupos vulnerables. Recordó que el texto aprobado es el resultado de seis meses de trabajo, periodo en el que se realizó un diálogo nacional sobre el tema con la participación de abogados, médicos, genetistas, representantes de colectivos sociales, entre otros, quienes expresaron obviamente sus observaciones y también sus propuestas alternativas.